El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó el diálogo que sostuvo este jueves con representantes de países asiáticos y de Oceanía, a quienes le reiteró que su gobierno está en la mejor disposición de consolidar relaciones comerciales de amistad y cooperación. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, admitió que la crisis migratoria venezolana es un éxodo de dimensiones regionales semejante al que vive Europa y es urgente una respuesta multilateral encabezada por Naciones Unidas. El investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, Efraín Ovando Shelley, refirió que cada año la planicia lacustre de la Ciudad de México registra un unimiento de entre 8 y 12 centímetros, debido a la excesiva extracción de agua de los acuíferos, con efectos catastróficos para la infraestructura urbana, vialidades, vivienda, así como el patrimonio arquitectónico, artístico y cultural de la capital. Apple dará a conocer sus novedades, entre las que se podría incluir la nueva versión de su popular teléfono iPhone, el próximo 12 de septiembre en un evento en el Auditorio Steve Jobs, dentro del campus de la compañía en Cupertino, California. El croata Luka Modric fue elegido como el mejor jugador del año de la UEFA, de una terna integrada por el portugués Cristiano Ronaldo, quien no pudo refrendar este galardón para sumar el cuarto, y el egipcio Mohamed Salah de Liverpool, nominado por primera vez a estos premios. Aunque se ha desarrollado en el ámbito de la conducción, Adal Ramones cuenta con formación en dirección para teatro, televisión y cine, por lo que ya prepara un cortometraje inspirado en un cómic español. El Instituto Nacional de Antropología e Historia confirmó la legitimidad del Códice Maya de México, antes conocido como Códice Grollier, que data del periodo postclásico temprano, y aseguró que se trata del manuscrito mesoamericano legible más antiguo conocido hasta hoy. Notimex. Comunicación global.